¿Qué es el sistema de gestión de tráfico aéreo destinado a drones? Para ello estamos desarrollando varias pruebas dentro de un centro de vuelos que tenemos en Villacarrillo, centro de vuelos Atlas, ahí es donde se desarrollamos muchas de las pruebas de toda la tecnología que creamos y hemos venido a Linares a hacer una de las pruebas que nos hace falta hacer en entorno urbano. Uno de los escenarios es ese entorno urbano ya con vistas también a la gestión de todo el tráfico de zonas congestionadas dentro de ciudades, tanto para repartos de paquetería, para taxis aéreos y demás. Y porque una de las cosas que tenemos que probar es el comportamiento de los sistemas de navegación satélite dentro de entornos con edificios donde tenemos problemas de posicionamiento real de todos esos drones, de realmente donde se encuentra y donde cree el drone que está. En este sentido lo que necesitamos es hacer en entorno de estos pues toda la gestión de ese tráfico de verificación, de los niveles de integridad de esos sistemas de navegación satélite y con miradas de esos, sobre todo más destinados a taxis aéreos y demás. Todo esto es una capa de software que se está desarrollando a nivel europeo. Entonces, bueno, hemos elegido también la ciudad de Linares por el apoyo que tenemos, por el, está muy cerca de nuestro centro de vuelos que tenemos de Atlas, por todo el apoyo al desarrollo tecnológico y a la digitalización que están apoyando desde hace ya muchos años. Y pues bueno, pues hemos venido aquí a desarrollar esas pruebas finales que nos faltan dentro del ámbito del proyecto USPACE. Yo agradecerles que nos elijan para ese tipo de pruebas, para este tipo de proyectos, porque yo creo que se engloban en toda esta estrategia de digitalización, de innovación, de apoyo a la tecnología que llevamos muchos años haciendo. Y al final, bueno, pues cuando ves que este tipo de proyectos vienen o eligen esta ciudad para desarrollarse, pues yo creo que es para enorgullecernos, porque al final todas estas apuestas que hacemos por la digitalización, cuando vemos que inauguramos el primer coworking digital de Andalucía, lleno de tecnología, tanto de drones como de impresión 3D, como de realidad virtual aumentada, para apoyar a las diferentes compañías, a las diferentes empresas, a las pymes, pues todo esto va teniendo sus resultados. Para mí este proyecto es muy importante y debería ser importante para todos, porque como bien ha dicho Carlos, estamos hablando del desarrollo software. Hoy cuando empiecen a volar estos drones estarán comunicados con otros puntos de la Unión Europea, enviando señales de localización, de posicionamiento. Ahí al final que estudiar, porque están ocupando al final un espacio aéreo y ese espacio aéreo tiene que estar controlado por toda la tecnología que se prevé que se va a ir incorporando y por todo el desarrollo que tiene la tecnología de drones y que va a tener en la Unión Europea. Nos es muy importante que para ese USPACE elija en esta ciudad y desde aquí ofrecemos toda nuestra colaboración para seguir trabajando conjuntamente, que ya lo hacemos, porque tanto con FADACATECH como con CETEMET, el centro tecnológico que tenemos del sector metamecánico aquí, del transporte, hemos trabajado conjuntamente a través de la Cámara de Comercio, a través de la Universidad de Jaén, del campo científico-tecnológico. Ya hemos trabajado en otros proyectos y vamos a seguir en ello, por supuesto.